¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila. Feliz 2019. Ya sé que me tardé en comenzar a hacer videos en este nuevo año. La verdad, chicas, necesitaba un descanso. Pero ya comenzamos con un nuevo contenido para este canal, básicamente. Y sobre la marcha voy a ir pensando qué tipo de cosas voy a estar incluyendo en el canal durante este año. Evaluando un poco lo que a ustedes les gusta ver, lo que a mí me gusta hacer. Las cosas nuevas que se pueden ir incluyendo para complementar. Porque como saben, este canal no es solamente un canal de maquillaje, es un canal de bienestar. A mí me gusta hablar de muchísimas cosas. Y básicamente de las cosas que a mí me proporcionan bienestar. Y a lo mejor a ti también te proporcionan bienestar y mejora tu salud. Vamos a comenzar. Este es un video de compras, un video haul. Pero no solamente un video de compras, sino de algunas cositas que también han estado llegando durante estos días. El año pasado y también durante el 2019. Antes de empezar, y como siempre te invito a que te suscribas a este canal. Y de este lado de la pantalla, ese botoncito rojo es el que debes pulsar para que te suscribas a este canal. Publico normalmente miércoles y domingo. Y pretendo, espero y ojalá, así se pueda mantener esa rutina de hacer dos videos a la semana. Como saben mis chicas, y si no lo saben, YouTube no es mi trabajo a tiempo completo. Esto es entre un hobby y un segundo trabajo que me tomo con bastante seriedad. Pero yo trabajo en televisión todos los días en un programa en vivo. Entonces mi rutina de trabajo es en la televisión. Esto lo estoy incluyendo porque me gusta hacerlo. Y por eso entonces siempre me enfoco en hacer videos que a mí me agraden muchísimo. Porque si no me agrada muchísimo lo que estoy haciendo, voy a perder ese interés y esas ganas de grabar, de editar. Esto lleva muchísimo tiempo. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso. Vinimos a hablar de compras. Y de cositas nuevas que voy a estar probando a lo largo de estos primeros meses. Y por supuesto voy a estarles presentando reseñas próximamente de estos productos. Comenzamos. Quiero mantener el cuello de este suéter porque miren, tengo una camiseta abajo y no quiero que se vea. A ver, y me gusta así, este corte así, con mi cabello recogido, sin aretes. No me gusta usar aretes. Es más, si yo no tuviera esto, creo que nunca me los hubiese hecho. Me encanta estar sin aretes. Me encantan los anillos y las pulseras, pero los aretes no. No viene el caso. Lo primero que les quiero mostrar es estos dos productos. El primero es la base Can't Stop Won't Stop de NYX. Esta es una base de alta cobertura que he visto muchas, muchas, muchas reseñas sobre ella. Según está muy buena, la quiero probar. No la he utilizado. Fíjense que todavía tiene el papelito acá, la etiqueta. Espero ver acertado con el color. Espero. Fue el más cercano que encontré. Esta la estuve comprando en Querétaro. Pasé la Navidad en Querétaro y en el centro comercial Antea está la tienda NYX. Es una tienda súper grande. Tienen muchos productos. Este fue el color más parecido a mi tono de piel que encontré. Tengo entendido que esta es una base para piel grasa. Es una base con terminación en mate. Espero que no reseque mucho mi piel, sobre todo por esta época del año donde hay mucho frío. De hecho, hoy siento mi piel un poquito seca. No sellé para nada mi base. Estuve aplicando un montón de iluminador porque quiero que la piel se vea más bien hidratada. Lo otro que estuve comprando fue el Wonder Stick de NYX. Como saben, yo amo este producto. Ya ahora sí empezó a ladrar. Yo tengo el color universal, que es el color que he utilizado por muchísimo tiempo. De hecho, ese producto lo compré en Bogotá hace mucho tiempo, en 2015. Ya va para cuatro años ese producto. Y de verdad todavía me queda de lo he utilizado un montón. Es muy bueno. Y por eso decidí comprar este Light Medium, que es un tono un poquito más frío. Siento que este me va a funcionar entonces para hacer contorno y no tanto bronceado. Porque el que yo tengo es un poquito más naranja. Déjeme y lo busco. Pobrecito mi Wonder Stick viejito. La verdad, el tono de la iluminación no lo utilizo para nada. Este es el que yo utilizo para hacer bronceado. Es el tono universal. Tiene un subtono un poquito más naranja. Y este es el color Light Medium. Fíjense que es un tantito más frío. Un tantito más grisáceo. No es mucha la diferencia, pero creo que utilizando estos dos puedo hacer tanto bronceado como contorno. Es una fórmula buenísima. Lo voy a estar probando. Se lo voy a estar presentando en una reseña más adelante. Continuando con el maquillaje. Recibí por parte de la tienda Innovela. Esta tienda tuvo la gentileza de hacerme llegar un paquete con unas cuantas cosas. Lo primero que les quiero mostrar es esta paleta Ana. Ya ustedes me vieron utilizar esta paleta en el video que hice para fin de año. Un maquillaje bellísimo con esta paleta que está espectacular, mis chicas. Esta es una de las últimas paletas que Beauty Creations ha lanzado. Creo que ya sacó otra paleta. No estoy segura, pero creo que por ahí vi otro lanzamiento. Pero Ana es una paleta bellísima con colores súper, súper fuertes. Tiene esta parte con pops de color muy bonitos. Y unos tonos un poquito más hacia el neutro. Y también combinando tonos más cálidos. Muy pocos tonos cálidos, de hecho. Veo nada más estos dos. Este amarillo que viene siendo casi que un neón. Este es un color vanilla muy bonito. En fin, ya ustedes me vieron utilizar esta paleta. Está preciosa. No he jugado lo suficiente con ella. Esta la voy a estar utilizando durante todo el año seguramente muchísimo. Si les interesa ver looks con esta paleta, déjenmelo en la caja de comentarios. Porque estoy loca por seguirla utilizando. También estuve recibiendo otras dos. Una es Cali Set y la otra es Hot Fire también de Beauty Creations. Esta paleta también ya la estuve utilizando. Ya grabé un video con ella. Pronto les voy a estar publicando para que vean lo bonita que está. Es una paleta con una calidad que no me sorprende porque Beauty Creations últimamente está formulando sus paletas muy bien. Esta además está súper linda porque tiene una mezcla más bien de tonos fríos. Pero está muy muy bien pensada. Todos los tonos metalizados están muy bonitos. También tiene un espejo de un tamaño. Espérenme que se me apaga el cronómetro y después... Porque esta cámara graba de 20 en 20, de 20 minutos en 20 minutos. Y si no me quedo hablando sola. Les decía que también tiene un espejo bastante práctico. Con esta puedo ver completamente mi rostro y ver también los pelitos parados que tengo por este lado. Es imposible aplacarlos. Mis chicas, súper linda esta paleta. También la voy a estar utilizando. Y esta siento que complementa mi colección de sombras. Y ustedes dirán, pero bueno, tienes un montón de paletas. Pero así que sea una paleta de nueve colores más bien fríos. No tenía ninguna. Está bien bien bonita. Y esta que es la Hot Fire. Esta no la he estrenado, mis chicas. Esta es una paleta, como su nombre lo indica, de colores un poquito más hacia los cálidos. Pero son tonos bastante, bastante oscuros. Esta estoy pensando si la guardo para un sorteo o si la utilizamos. Háganme saber si quieren una reseña con esta paleta para ver qué tal su pigmentación. Qué tal se ven los colores sobre los ojos. Porque bueno, ya saben, los swatches dicen una cosa. Pero la paleta en sí sobre los ojos, la sombra sobre los ojos también puede variar. Aunque este color Miami me está llamando la atención. Voy a compararla con la paleta Ruby que la tengo. Y les debo esa reseña. Porque creo que esa paleta tiene estos colores. Es una paleta mucho, mucho más grande y ya la utilicé. Entonces esta podría guardarla para un sorteo. ¿Qué quieren? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Y también por parte de Innovela estuve recibiendo estos labiales de Beauty Creations. Que son de mis labiales favoritos. Chicas, yo les estoy bebiendo por ahí los videos de favoritos. Tanto de ojos como para labios. Pero estos productos están incluidos en esos videos. Beauty Creations tiene una formulación en labiales estupenda, espectacular. Como pueden ver, este está abierto. Y este es el único color que estuve, digamos, swatchando en estos días. Es un color bastante, bastante interesante. Porque es un naranja más bien pálido. Es un tono que me gustaría utilizar con un esmukiai mate bien profundo. Quiero probar este color en mis labios haciendo un look así. Y los demás no los he abierto. Porque estos productos, estos colores específicamente, ya los tengo. Estos son el color Deep Romance. Este es el color Bite Me. Y por último tengo el Very Much. Estos definitivamente los voy a estar guardando para un sorteo. Me encantan. Algo espectacular que pueden conseguir entonces en la tienda Innovela son estos productos de Beauty Creations. Quizás una de las mejores formulaciones que probé en 2018 en labiales en barra cremosos. Estos no se corren, altísimamente pigmentados. Innovela, muchísimas gracias por hacerme llegar estos productos. Y sobre todo este color que no lo he utilizado. Siento que me va a encantar con, como les digo, con un esmukiai bien profundo. Por último y que tampoco he estrenado y estaba esperando grabar este video para mostrarles. Es esta Silicon Sponge también de Beauty Creations. Mis chicas, hace tiempo, hace mucho, mucho, mucho tiempo. Yo estuve utilizando este tipo de esponjas. Les confieso que no soy súper fan de este tipo de productos porque esto no difumina. Pero ciertamente estas esponjas tienen su función. Si tú quieres ahorrar maquillaje, si quieres utilizar menos productos sobre el rostro y que también te distribuya rápidamente el producto, esto podría ser una opción. La voy a estar utilizando pronto. Les voy a explicar cómo me gusta utilizar este tipo de esponjas. Pero la de Beauty Creations no la he utilizado. Tal vez me lleve una sorpresa. Sé que no va a difuminar. Sé que esto no me va a difuminar el producto en el rostro. Pero tal vez sea un poquito más suave que la que estuve utilizando hace mucho tiempo porque de verdad me compré una medio chafita. No fue ninguna esponja muy sofisticada. Esta siento que es un poco más blandita y tal vez me pueda llevar una impresión distinta. También la voy a estar utilizando. Les voy a estar dejando como siempre las redes de todas estas marcas, de las tiendas, tanto a lo largo del video como en la caja de comentarios. Pasamos a otros asuntos. Y creo que nunca les he comentado que soy súper fan de las velas. Súper, súper, súper fan de hacer velas. Y creo que tengo un vasto conocimiento en el tema porque de verdad me encanta. Y una de las cosas que hago una vez al año es darme ciertos gustos con el tema de velas. Mis favoritas son las de Bath and the Body Works. Estas velas, si no las conocen, seguramente sí porque son súper, súper famosas, mundialmente conocidas. Estas velas son extremadamente buenas. Son velas, en este caso, que tienen tres mechas. Entonces la vela se va a consumir completamente. Aquí no te va a quedar nada del producto. Son extremadamente perfumadas. Esta es la Snow Mountain Lodge. Esta vela huele a cabaña, literal. Huele a una cabaña, huele a invierno, huele a que quieres estar en tu casa, viendo Netflix, comiendo algo delicioso, tomándote un chocolatito caliente, esperando que la vida sea muy buena contigo a futuro. Esta vela huele a eso, literal. Me encantó. Estas tienen un costo de 549 pesos. Son costosas, duran bastante. La verdad, yo compro en Bath and the Body Works una vez al año porque siento que los productos son muy buenos. Me duran mucho, pero no son los más económicos tampoco. Ya se me acabaron las que tenía y entonces adquirí esta. Pero no solamente compré esa vela, también estuve comprando esto que estaba en oferta. Y en oferta era porque con la compra de uno de estos productos, el segundo te quedaba a mitad de precio. Esta es la segunda vez que compro esta crema y este jabón. De hecho, tengo el Splash y el Splash no se me ha acabado. Como les digo, a mí me dura muchísimo este tipo de productos. Esta es la Hello Beautiful. Así se llama, digamos, esta edición tanto de crema como de jabón para el cuerpo. Estos me encantan. El olor, la fragancia de estos productos a mí me encanta. Esto es básicamente un jabón para el cuerpo y una crema. La crema que yo tenía antes venía en esta presentación exacta. Una crema corporal. Y ahora la encontré fue con esta presentación que es más bien como una mantequilla. Es un poquito más densa. No es una loción como tal. Pero me gusta porque siento que es incluso más hidratante. Es una cosa que... Esto es lo máximo, de verdad. Y me dura muchísimo. No, como no es la que uso todos los días, esta las voy como rotando. El jabón sí se me acaba rápido. Confieso que este sí se me acaba rápido. Sin embargo, es bastante concentrado. No necesitas aplicar demasiado jabón como para hacer suficiente espuma y bañarte bien. Yo utilizo un jabón neutro también líquido. Entonces, básicamente me baño con el jabón neutro que no huele a nada. Y luego aplico un poquito de este para que me quede la esencia en el cuerpo. Sí. Es así como yo lo hago. Y entonces, esta crema, siento que esta sí me dura un poco más de lo que me dura el jabón porque también la voy turnando. Y sobre todo, siento que esta todavía me va a durar un poco más porque es mucho más densa. Siento que es más concentrada en su formulación. Por último y no menos importante, tengo esta bolsita que me obsequió Missha. Esto fue en diciembre. Missha siempre ha tenido la gentileza, los detalles conmigo. Son de verdad una marca que adoro, que amo. Que además es que sean productos maravillosos y cada vez me sorprenden más. Porque tengo que decirlo, los productos de Missha siempre me dejan una grata sorpresa. Tienen entonces esta gentileza de obsequiarme cosas a cada rato. Y entonces siento que me consienten muchísimo. Y entonces tengo esta bolsita, ya les voy a mostrar. Aquí yo estuve ya utilizando algunas de estas cosas, no les voy a mentir. Lo primero que vino en un paquete aparte fueron estas orejitas de ratón. Esto está delicioso, esto me encantó. Esta bandana, este tipo de cositas las utilizo yo muchísimo al momento de maquillarme. Siempre me ven con estas bandanitas en el cabello al momento de que voy a grabar. Está suavecita. Esto es una coquetería. Pero lo que realmente viene con ese paquete y quiero mostrarles y hablarles es este producto que se llama Super Off Cleansing Oil Black Head Off. Este es un aceite limpiador. Me tardé en utilizarlo porque tengo muchos productos para limpiar mi rostro. Pero en uno de estos días que estuve sin utilizar maquillaje, lo vi y recordé que tenía pendiente utilizarlo. Y es, chicas, es un aceite. Es un aceite. El primer día que lo utilicé, realmente como que no lo utilicé de la manera correcta porque me lo apliqué sobre el rostro sin mojar el rostro y lo retiré. Y sentí que, bueno, ok, sí, limpio, está bien. Pero luego leí bien las instrucciones y me fijé que tenía que tener la cara humedecida y que además tenía que aplicar agua en el rostro al momento de aplicar este aceite. Chicas, esto se pone como si fuese un producto, como si fuese leche. Se pone completamente blanquecino y remueve absolutamente todas las impurezas del rostro. Ya lo estuve utilizando también con maquillaje. No les voy a mentir, me quitó yo creo que un buen 90% el maquillaje. El maquillaje de los ojos, yo soy un poquito más cuidadosa con eso y no quise frotarlo porque siendo esto un aceite me daba miedo que entrara en el área de los ojos. Pero lo retiró bastante, bastante, bastante bien. Este producto está buenísimo, me lo voy a acabar rápido porque siento además que la piel me queda refrescada. Es herbal el olor de este producto, es delicioso. Y lo he disfrutado muchísimo, sobre todo en esta época del año donde siento que la piel se me ha resecado un montón por culpa del frío. Este tipo de limpiadores un poco más aceitosos siento que no dejan la piel estirada, estirante, como si se resecara con la lavada. También me encanta el jabón de Bipolen, ya yo les he hablado de eso, pero también es de Misha y esos dos jabones a mí me tienen de verdad enamorada. Los productos de Misha no dejan de sorprenderme. Durante el video de fin de año me vieron a utilizar estos parches, el parche que estuve aplicando en la parte de la ojera para hidratar. Están buenísimos y estaba loca por grabar este video porque ya necesito aplicarme esto. Muy probablemente hoy por la noche me aplique estos parches porque están fenomenales y siento que mi área de la ojera grita. Necesita este tipo de hidratación. Esto se llama Brighting Eye Patch y bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir. Son parches para hidratar la zona de la ojera. Están muy buenos. Y este es un Eye Relaxing Patch. Estos se aplican en toda el área del ojo. Fíjense que yo porque cierro los ojos. No sé cómo si... A ver. Fíjense que son redondos y se colocan completamente sobre el ojo. Por eso fue que cerré el ojo. El modo de uso es retirar de la bandeja, fije en los ojos mientras están cerrados y dejar actuar entre 5, entre 3 y 5 minutos hasta que los ojos hinchados se calmen y quitar el parche. Retirar el parche, masajear ligeramente la piel alrededor de los ojos para maximizar el efecto relajante. Esto está muy bueno, chicas. De hecho, se me ocurre y cuando lo esté utilizando les voy a comentar y quiero ver qué tanto se puede esto reutilizar. Porque esto, si lo metemos al refri, a la nevera un rato para que se enfríen, debe tener un efecto incluso más intenso. Y me gustaría saber si esto se puede reutilizar. Es decir, el parchecito frío, guardarlo y utilizarlo un par de veces más porque creo que esto se va a ir secando. Muy probablemente se van secando y se vayan endureciendo. Pero este tipo de silicón un poquito frío sobre el ojo, además del componente que trae, debe funcionar también por sí solo para desinflamar los ojos hinchados. Esto lo quiero utilizar. Yo no sufro de ojos hinchados, pero yo creo que está bueno como previo a una fiesta, a un evento importante. Que quieras que tus ojos se vean más relajados porque tal vez tuviste un largo día de trabajo. Esta puede ser una excelente opción. O si sufres de bolsas, de ojos muy inflamados, ese tipo de parches te vienen perfectamente. Y tenía muchísimas ganas de probar estas sombras individuales también de Misha. Estas están bien interesantes, mis chicas. Estas sombras son bellísimas, todas son metalizadas, pero miren qué presentación tan espectacular. Me llama mucho la atención que están hechas en Italia. Como saben, Misha es una marca coreana, pero el maquillaje, como estoy viendo acá, al menos estas sombras, está hecho en Italia. Está súper suave. Paso el dedo sobre esta sombra que miren además qué presentación tan bella. Y miren esto. Miren esa pigmentación, el brillo súper sutil. Además, creo que viene perfecto para pieles maduras. Este tipo de fórmulas que son metalizadas, pero que no dejan la piel pesada, que no aportan textura. Este color está además bellísimo. Me animo a hacer un maquillaje con una sola sombra y probablemente va a ser con algunas de estas de Misha. Les voy a mostrar. Chicas, estas se llaman Ital Prism, como prisma italiano. Es el nombre de estas nuevas sombras de Misha individuales. Quiero checar si traen colores. Esta se llama Purple Off Shoulder. Esta es Honey You. Rose Corsage. Qué bello. Esto está hermoso. Y por último, Beauty Hunt. Estas sombras están espectaculares. Tienen una formulación de verdad muy cremosa, muy bonita. Con una ya puedes maquillarte completamente el ojo. Son para ese One Eyeshadow Look. Voy a estarles haciendo un video con eso, se los prometo. Pero esta de acá y esta morada me parecen que están espectaculares. Misha, muchísimas gracias. Me han sorprendido de verdad con estos productos. Y me llama la atención, como les digo, que estén hechos en Italia. No sabía que siendo una marca coreana, entonces manufacturaran con otras, en otros países. Pero bueno, siendo maquillaje italiano podemos esperar algo muy, muy bueno. Y esto entonces no me sorprende. No dejo de ver esta. No dejo de ver esta. Qué bella está. Voy a estar guardando entonces en esta bolsita súper linda. Que también me obsequiaron una cosmetiquera bien bonita. Que creo que también me va a funcionar para viajes, para guardar brochas o sombras individuales. Esta también me gustó. Además roja, se ve bien, bien bonita, bien práctica. Y les muestro el último, o más bien los dos últimos productos que Misha me obsequió. Tenía muchísimas ganas de utilizar estas bases. Esta es la edición especial Frida Kahlo del Original Tension Packed. Esta es, digamos, la base icónica de la marca Misha. Voy a limpiarme un poquito la mano. Y con mi manito limpia ahora sí les quiero mostrar esta base. Quiero hacer una prueba porque desconozco este producto. He visto tantas reseñas, opiniones en Instagram. Además que tiene una presentación tan bonita. Qué bonito está este producto, de verdad. Qué bonito que es una edición especial. Lo único que sí les digo, mis chicas, es que ya este producto no va a venir. Abre de esta manera. Está divino, divino. Qué producto tan bello. Trae su esponjita, que es una esponja como con terminación de Beauty Sponge. No es una esponja de tela peludita. Entonces esto ha de difuminar muy bien. Trae su espejo con su plástico protector. Yo sigo checando mis tiempos, ya saben. Y retiramos entonces, o más bien abrimos esta tapa y trae un papel de seguridad. Retiramos el papelito y trae la malla. Es una mallita de fondo. No voy a ensuciar la esponja, mis chicas. No les voy a mentir. Porque quiero hacer esto es al momento de hacerles la reseña completa. Lo que sí veo entonces es que se puede pulsar y que hay un producto súper manejable en la parte de abajo. Siento que hay que humedecer bastante. Tiene una consistencia bastante ligera esta base. Ya quiero utilizarla. Esto lo voy a estar grabando pronto. No quiero ensuciar la esponja, mis chicas. Quiero estrenarla al momento de aplicarla sobre el rostro. Pero sí siento que es una formulación bastante ligerita. Y que tal vez sobre mi piel, ahorita, en esta época del año, yo no tenga que sellar. Siento que la piel se va a ver además como hidratada. Ya quiero utilizar esto. Voy a aplicarlo. Voy a colocarle de nuevo el papelito. ¡Ay, qué presentación tan bella! Esto de verdad que es una coquetería. Este es el color 27. Y de este lado entonces está el refill. Pero Misha también me obsequió el color 23. Tengo entendido que es un color un tantito más claro. Este refill es para colocarlo adentro de este empaque. Y sí, efectivamente, es un color un poco más clarito. Yo creo que este es mi color, de hecho. El número 23 es mi color. Sí, definitivamente. Este es el que voy a estar aplicando en mi rostro. Y con el color 27, muy probablemente vaya a ser a lo mejor bronceado, una base en 3D. Entonces lo que voy a hacer es que voy a retirar el número 27. Voy a colocar el número 23, que es mi color. Cerramos. ¿Ok? Estoy loca por utilizar esos productos. Si quieren ver una reseña entonces de la base y de las sombras de Misha, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Para ver cómo funciona esto durante el día. Qué duración tiene, si se oxida, si no se oxida, si hay que sellarla, si no hay que sellarla, qué cobertura tiene. Tanto por descubrir de estos productos. Yo no me he tenido el gusto de utilizarlos. Y bueno, si quieren saber de qué se trata, déjenmelo en la caja de comentarios. Y para finalizar rápidamente, en Sally Beauty estuve comprando este kit a esmalte de Beauty Secrets. Tiene otra característica, es un removedor de esmalte sin acetona. Pero este me llamó la atención porque dice que es un acetona derivado de las plantas. Entonces, voy a estar checando las características de este producto para utilizarlo. Pero siento que es un poco más noble con las uñas. Aquí dice que es basado en productos derivados del maíz y que además tiene recursos que son renovables. Entonces, es un producto que no nos va a maltratar tanto las uñas y que al final no estamos haciéndole tanto daño al medio ambiente. Aunque tiene un envase plástico. Eso ya deja mucho que pensar. Pero bueno, vamos por partes. Esta utilizándole funciona bastante, bastante bien. Y ya más adelante les doy una reseña un poquito más completa cuando tenga bastante tiempo utilizándolo para ver si resecó mis uñas, qué tal funciona. Al final es solo un removedor de esmalte. Pero vale la pena entonces probar otro tipo de productos que sean un poquito más nobles también con nuestro cuerpo. Hasta aquí llegó este video, el primer video del 2019. Me tardé bastante en publicarles, mis chicas. Necesitaba un descanso. Creo que voy a estar haciendo también un video hablándoles de eso. Un video más platicadito, tal vez utilizando alguno de estos productos y contándoles cuáles son los planes para el 2019. Planes que luego con el paso de los días y con el paso de las actividades van cambiando un poco. Siempre van cambiando. Uno se hace resoluciones, uno se pone metas, uno se propone cosas. Pero la vida no siempre va en el rumbo que uno dice. Van cambiando algunas cosas. Y luego esas cosas que uno tiene en mente y también tiene en el corazón también van cambiando. Creo que voy a hacer ese video para contarles un poco cuáles son mis planes para este 2019. Si les interesa que les cuente un poco de eso. También déjenmelo saber en la caja de comentarios. Déjenme su nombre, de dónde me escriben para conocerla. Sé que han llegado muchas suscriptoras nuevas de muchas partes. Bienvenidas a todas. Esto es una comunidad de gente adulta. En su mayoría aquí la verdad no hay drama. Yo hago videos porque me gusta hacerlos. Porque me gusta comentarles las cosas que compro. Lo que me obsequian, las reseñas para compartir con ustedes también. Conocerlas un poco. Conocer qué contenido les gustaría también que les presentara en el canal. Ahí está. Esa caja de comentarios es para ustedes. Como les digo, qué gusto que me acompañen en cada uno de mis videos. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!